Hay que sacar a la comadre Y es el ritmo y sabor De los nuevos infieles Todos juntos gozaremos con trajito pa' aguantar Cansaditos nos iremos y mañana a trabajar Con un pasito pa' delante y las manos para atrás Moviendo la cinturita comenzamos a saltar Con un pasito pa' delante y las manos para atrás Moviendo la cinturita comenzamos a bailar Baila, baila, baila mi cumbiambera Vamos a mover toda la cadera Baila, baila, baila mi cumbiambera Vamos a mover toda la cadera Baila, baila mi cumbiambera Baila, baila mi cumbiambera Baila, baila mi cumbiambera Vamos a mover toda la cadera Baila, baila mi cumbiambera Vamos a mover toda la cadera Baila, baila, baila mi cumbiambera Vamos a mover toda la cadera Baila, baila, baila mi cumbia en vera, vamos a mover toda la cadera Con un pasito pa' delante y las manos para atrás, moviendo la cinturita comenzamos a saltar Con un pasito pa' delante y las manos para atrás, moviendo la cinturita comenzamos a bailar Baila, baila, baila mi cumbia en vera, vamos a mover toda la cadera